Vamos a regalarle este álbum al calvo Así que 3, 2, 1 Calvo date la vuelta Chicos y chicas tengo que presentaros una cosa ¿Qué pasa si en el video de hoy le regalamos Dos cosas al maldito calvo? ¡Aló! La primera cosa va a ser mi maldito libro ¡Aló! El segundo regalo es un maldito ¡Por qué no me regalamos a mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! Vale, 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 vale Tranquilizaros un segundo ¿Y por qué? Tranquilizaros un segundo Poco a poco os voy a ir regalando iPhones Lo que pasa es que absolutamente todo el mundo de los comentarios del anterior video Cuando casi entramos a la caseta del calvo ¿Te acuerdas que tú dijiste que tenía los mismos zapatos? ¡Sí! Pues claro, nosotros pensábamos que es el secuestrador Pero ¿qué pasa? Que la gente me está diciendo en los comentarios que llamemos por teléfono al calvo Y que sepamos si él es el secuestrador o no ¿Pero qué pasa? Que no tiene teléfono ¿Es que lo tiene escondido o qué? No tiene teléfono el calvo Yo creo que es mucho más fácil regalarle un teléfono Que es el nuevo iPhone 13 Que es el Pro con las tres malditas cámaras ¡Eh! 512 gigas Aquí nos hemos dejado el partner Así que dejar like y suscribiros Y sobre todo comprar mi libro Para que yo pueda comprar a vosotros Vuestros regaditos Que está en la primera línea de la descripción Justamente abajo Y que seguimos siendo el maldito número uno en Amazon ¡Otro día más! ¡Así que hay que celebrarlo! O sea, segundo día consecutivo Siendo el libro más vendido Así que si todavía no lo tienes Ya sabes lo que tienes que hacer Pero bueno, vamos a dejar el spam Y vamos a regalarle al calvo Este maldito teléfono Y no solamente el teléfono Sino que también le he comprado una funda roja ¿Qué opináis si le regalamos una funda de vive al máximo? Sí, sí ¿Os gustaría? ¿Os gustaría? Pues bueno, ya sabéis lo que tenéis que hacer vosotros Irme en Instagram Y seguir a Max Y vamos a hablar con el calvo Nos hemos reunido absolutamente todos aquí Enfrente de la Calvo House Y tenemos un invitado especial 7 Yo, yo, yo Whatsapp bro Whatsapp Sabes que vas a conocer al maldito calvo, ¿no? Tengo ganas de conocer al fin calvo, la verdad O sea, es muy calvo No tiene ni un pelo Brilla da mucho reflejo del sol Sí Vale, vale, vale De hecho, no tiene ni un pelo de tonto Así que Tienes el placer de tocarle la puerta Yo lo único que te diría es que No ¿Es agresivo? Bueno, es un poco agresivo Calvo, no sé qué es el palo Entonces, yo te diría de picar Y irte un poquito Y sal de su territorio Hola, calvo ¿Calvo? Hola, chicos Mira, es que es muy calvo Es un calvo muy calvo Buenas, encantado Es el calvo El mismo No, vamos Qué majo este chamal, ¿no? Es muy majo Sí, ya, ya Pero, ¿sabes a lo que hemos venido, calvo? No, la verdad es que últimamente siempre venís y no sé a lo que queréis ya Bueno, que el caso es que las niñas te tienen unas cuantas per... ¿What? No me lo puedo creer Eres la única persona que ha tocado su maldita calva ¿Ves? Es que no quieres No, 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 no Bueno, el caso es que, chicos, hemos venido aquí al calvo porque... ¿Qué opináis? Si llevamos tanto al calvo, tanto a 7x por primera vez a mi habitación gaming, ¿dónde está la máquina de gancho? Sí Y Cietex, compite uno contra uno contra el calvo a ver quién saca más peluches Yo creo que gana Cietex Pero si gano, me dejas entrar en la casa 100% 100% Vale, va, trátame, chaval, me gusta Bien, me gusta Así que, niños, vosotros tenéis que desaparecer porque esto va a ser un juego de adultos El calvo va a reaccionar ahora mismo a la habitación gaming donde está Cietex y van a jugar a la máquina de ganchos Porque sí, calvo Uy, nunca te había visto Uy, ¿por qué tienes un mulatón ahí? Problema de primer mundo El caso es que, calvo, ¿cuántos likes y reaccionas a mi habitación principal? 35.000, va No, más, 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 más Di una cifra buena por tu mulatón en la calvo Vale, 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 45.000, va Más, calvo, más, más, más 75.000 Ahí te has pasado, pero bueno, firmamos, firmamos 75.000 likes y ¿cuántas suscripciones? A mí me gustan las suscripciones, ¿20.000? 20.000 suscripciones y el calvo reacciona oficialmente A mi habitación Pero, calvo, es la primera vez que vas a entrar a esta habitación Bueno, a ver, primera vez A ver, primera vez que entras a la habitación reformada Ah, bueno, obviamente, sí Así que, calvo, cierra los ojos Tú puedes ir delante, 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 delante Y, calvo, bienvenido al maldito paraíso Hola, cuántas luces Sí La verdad que estoy flipando A ver, yo tengo una curiosidad, bro Si cerramos las persianas Le refleja la cabeza ¡Hola! ¡Hola, sí! 100% Bueno, calvo, no era sorpresa Choca Así que el caso es que vais a jugar a la máquina de gancho Vais a tener 5 euros cada uno Y el que más peluches saque Va a ganar la partida Y 7x ya sabes lo que hay, ¿no? O sea, ahora mismo estás en la máximo house Pero puedes entrar a una casa Mucho mejor Prepárate Primero intento ¿Quién va a ser el primero? Calvo o 7x? Va, piedra, papel, tijeras, ¿no? Dale A uno, ¿eh? A uno A uno, 100% A uno, piedra, papel, tijeras ¡Vamos! Calvo Motivadísimo aquí ¿Tienes tus previsiones? Vamos allá ¿Crees que vas a ganar? Yo creo que sí ¿Y Calvo? No sé yo No tiene cara de ganar, ¿eh? No tiene cara de ganar, ¿eh? Vale, a ver Tengo Calvo de ganar ¡Toma! O 7x ¿A por cuál vas ahí? Voy a ir a por el Pikachu Por el Pikachu Lo tienes, lo tienes Uf, uf, uf 7x 7x Sien 7x sí 7x no 7x sí Uy, 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 uy Primer intento Y el primer maldito peluche El gancho es tuyo De hecho lo pueden sacar por ahí ¡Vamos! ¡Vamos! Tómatelo un regalo ¡Ah, qué bonita historia! Calvo Tu primer intento Yo realmente confío en 7x para que nos diga Lo que hay dentro de la caseta Ahí va Primer intento del Calvo ¿Has jugado alguna vez en tu vida esto o no? Sí, creo hace como muchos años muchos Calvo puede adelantarse Calvo, tu segundo intento Así que, a ver, aquí puede haber uno O que pille un peluche O que no pille un peluche No lo va a conseguir, no lo va a conseguir Yo creo que el Calvo puede conseguir algo guapo Ahí está, el zorro, ¿va a seguir otra vez por el zorro? Nada, 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 no puede No puede, así puede Si, 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 si Si, 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 si Nooo 1 a 1, 1 a 1 y tercera ronda De momento, esto va empatado Así que, Sietex, confío en ti y que Desempates esto, tercera ronda Como Sietex, va por el dinosaurio Se llama Bimbo, nooo Nooo Fatal, tenías que haberlo echado más para acá Fatal A ver lo que pasa ahora mismo Calvo y el delfín literalmente son como una pareja Ojalá tenga un delfín en la caseta Esto se está cometiendo en la final del mundial Ojo Calvo que lanza, lanza su propuesta Puede ser que sí, puede ser que no Y el Calvo consigue El manito delfín Bro, literal, tienes, tienes, tienes siete Que, que, que... Hay que remontar esto como sea, hay que remontar esto como sea Ojo, siete, que sus brazos han sido entregados durante toda su vida Para este gran momento para ganarle al Calvo Está haciendo la técnica de mirar sobre arriba Porque, ojo, lo tenemos ¡Vamos! 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 Remontada, todo se va a decir en la última ronda Última y quinta rrrrrrr No se decía absolutamente toda la final Calvo está muy preparado, de hecho, coge las malditas gafas de puto amo del Minecraft De mirar aquí arriba Soy tan bueno, que voy a ir a por el zorro otra vez ¡A por el zorro! Ahí está Calvo, Calvo con más flow que nunca Siempre ha tenido ese flow en las gafas Esas gafas son hacker ¡Que baja, que baja, que baja! ¡Vamos! 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 Tenemos la oportunidad, tenemos la oportunidad, chicos Vamos a por el y vamos a esto Y entramos a la casa Calvo, vale, un poco a la derecha, bro Ahí, ahí está, perfecto ¡Vale! 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 ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! Calvo, yo lo siento muchísimo, pero el señor 7x va a entrar a la casa, tiene tres peluches De hecho, voy a entrar con ellos, ha llegado el momento, chicos ¿Este hombre te ha ganado? ¡Bueno, Calvo! Es hora de que el señor 7x reaccione a lo que viene a ser tu vivienda Bueno, yo le voy a dejar pasar y que él mismo... Vale, pero yo puedo pasar Joder, macho, tío ¡Aaah! Bueno, 7x, ¿te debería tener miedo por entrar o no te va a pasar nada? No, yo nada, peligroso Y ya hablaba a mis animales de que no te hagan nada Adelante No sé si fiarme ahora mismo, eh Los tiene entrenados, bro Pasa, pasa Bro 7x, ¿qué hay ahí? Tiene dos pisos esto ¿Cómo que tiene dos pisos? Con la cara tiene dos pisos, eh ¿En serio? Y huele muy, muy, muy mal, como si hubiese algo que no tiene que estar aquí Bueno, puede ser que sea más podrío o algo Bueno, una rodilla, una rodilla Un cuerpo, un calavero o algo, no sé ¿Pero qué tiene debajo de la cama? ¡Hola! ¿Qué es eso? Déjame salir por ahí Vale, vale, perfecto Déjalo salir, déjalo salir Adelante, adelante, puede salir Bueno, le ha gustado la experiencia, yo creo, al chaval Yo creo que sí Ahorita no entres ahí ¿Por qué no? Por favor, no puedes entrar ahí ¿Pero por qué no? No debes entrar El caso 7 es, ¿qué has visto? No lo digas, pues si no te tenés que matar Son consecuencias de entrar Secretos Solo puedo decir que a partir de aquí, hacia arriba, hay cositas Puedo decir eso y no me vas a matar Sí, hay cositas Cositas Y debajo de la cama también Y huele muy, muy mal Y... No digas nada, sé lo que quería decir Bueno, yo me voy, yo me voy, yo me voy Y ahora mismo tenemos a Ruby por aquí Y no sé si te has dado cuenta, Ruby, pero detrás tú ya tienes como... Pero... Como unas cosas Realmente me había dado un poquito de cuenta Pero no sabías lo que era Claro, y sigo sin saber qué es O sea... Resulta que yo, tu colegoncio, acabo de sacar un libro Un libro Sí, un nuevo libro Que se llama... Y esto es... Esto es la portada del libro, efectivamente ¿De qué crees que va simplemente viendo la portada del libro? Yo creo que va de harta en el apocalipsis al máximo Vale, pero... Apocalipsis máximo, ¿qué quieres que pase? A ver, un apocalipsis Yo qué sé, el fin del mundo Que se acaba el mundo Sí, el fin del mundo Y tú estás... Por ahí Estoy por ahí En plan, no sé No, realmente salvo el mundo Oh... Realmente soy tu salvador Sí Sí Pero el caso, Rubi Es que quiero que cierres los ojos Vale Y que te quedes en la cama ¿Vale? Cierra los ojos Vale, los cierro En el caso, Rubi Eres la séptima o la octava persona Sí Que va a tener esto en España ¿El qué? ¿Vero? ¿Puedo abrir los ojos? Es lo que creías ¡Pero! Esto es para ti, Rubi ¿En serio? Esto es para ti Me gusta mucho el detallito de la tapa así dura en plan lo que Está muy guapo, tío Está muy, muy, muy guapo Oye, pues me lo leeré Gracias, Rubi Espero que te lo leas Y te guste Y en el siguiente libro Salva yo salvando a Rubi Vuelvo a casa y está todo reventado ¿Qué ha pasado aquí, bro? Todo reventadísimo Desorden por toda la casa Sí, sí, sí A ver, resulta que he invitado al calvo A jugar unas partidas Claro, yo voy a invitar al calvo esta noche a cenar también No, no, no Es que vamos A ver, sí, pero ¿sabes lo que ha pasado realmente? Le he presentado a Sietex porque está en casa Al calvo, ha conocido al calvo Y de repente se nos ha ocurrido De que si Sietex le ganaba en la máquina de gancho Entraba como el día a casa A la casa del calvo Entonces le ha ganado y ha visto Y ha flipado Tocho la verdad, pero sigue sin excusarte de por qué está la casa Mis huevotillos De cosas Mis huevotillos Está muy desordenada Ya lo sé Naka, pero ¿puedes cerrar los ojos un segundo? ¿Por qué? Cierra los ojos, confiadme Naka Insta, sé que tú eres una de las personas, bueno, de las personas que más me hace ilusión regalarle esto porque realmente tú aquí, aunque parezca que no, pues también has aportado tu pequeño granito de arena, por lo cual creo que tú, más que nadie, te mereces tener esto No me des un animal o una cosa rara que me muerda, eh Bro, que se... Bro, es el libro Harta en el ap... Bro, ha sacado un libro, ¿qué dices, bro? Efectivamente ¿Qué dices? ¡Qué guapo, tío! Efectivamente Yo lo único que digo es que lo tenéis abajo, en la descripción Mirad lo que pone aquí detrás Estás en peligro, sobrevivirá el apocalipsis máximo, o sea, es un apocalipsis el libro Pero bueno, ahora fuera coña snackar La cosa es que le he decidido regalar un iPhone 13 al calvo Un iPhone 13, si el calvo no debe tener ni móvil Ya, por eso es la solución lógica También le vamos a regalar el libro El libro del calvo, pero el calvo sabe leer A mí me dijo antes de ayer que si le regalaba el libro, podía entrar a casa, o sea, a su casa, a la Calvo House Por lo cual, renta muchísimo Ya vamos a regalarle tanto el iPhone, tanto mi libro al calvo, por lo cual en el libro quiero hacerle una dedicatoria Vamos a ponerle algo rollo Para el calvo más calvo de toda la historia ¡Te queremos calvo! Y ahora lo que vamos a hacer con el papelito es justamente cogerlo por aquí y metérselo al libro Incluso algunos de vosotros seguramente haré una edición especial donde haré dedicatorias para los que compréis Y en las firmas de los libros también, obviamente, cuando esté firmando el libro os preguntaré Oye, ¿cómo te llamas? Y si te llamas Roberto, pues firmaré el libro y pondré De harta para Roberto, vive al máximo Tenemos el libro, tenemos el móvil, por lo cual ahora mismo vamos a ir a llamar al calvo ¡CALVO! ¡CALVO! ¡Hola, calvo! Tu ojo es muy ojo de los piojos Hola, calvo, huele a ratón, eh En el caso, calvo, es que hemos venido a darte dos regalos ¿Dos? Dos regalos, no uno Entonces, nada, calvo, ¿por cuál empezamos? Yo empezaría por el primero, por el tuyo Vale, por el mío, vale, calvo, entonces cierra los ojos Y la verdad es que creo que esto te va a hacer muchísima, pero que muchísima, muchísima alusión Así que, calvo, puedes abrir los ojos y reaccionar a tu regalo ¡3, 2, 1, ya! ¡HOLO! ¡Qué locura! ¡No me lo creo! ¡No! ¡Eres tú! ¡Soy yo! ¡Haciendo así! ¡Y eso también, ¿no? ¡Eso soy yo! ¡Es la misma ropa! Sí, soy la misma ropa Incluso, calvo, te hemos dedicado una cosa ahí, esto fresca, ¿sabes leerla? A ver Sí, hombre, claro Fui a la escuela antes de quedarme sin gas A ver Ahí está el papel A ver, a ver Oló, 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 oló Estoy emocionando De Nácar Voy a leerla Para el calvo más calvo de toda la historia ¡Te queremos, calvo! ¡Eh, calvo, bien! ¡No me lo creo! ¡Calvo! ¡Me estoy emocionando mucho! O sea, estoy flipando que eres tú, coño ¡Es tu libro! ¡Es tu libro! ¡Es tu libro! ¡Sí, es mi libro! ¡Qué locura! El caso, calvo Nosotros te vamos a regalar una cosa también bastante chula Sí, muy top De hecho te va a gustar Yo creo que no tanto como el libro Pero te va a gustar también Sí, así que calvo Hombre, el libro me ha encantado Es, yo creo, de los mejores regalos que me podías hacer Porque es espectacular Así que calvo Date la vuelta Con los ojos abiertos Porque Nácar va a sacar una cosa Vamos a regalarle este álbum al calvo Así que 3, 2, 1 Calvo, date la vuelta Si queréis ver la continuación Vais a flipar Porque el calvo ha llorado Sí, sí, ha llorado el maldito calvo Incluso casi podemos ver lo que hay dentro de la caseta Por lo cual está en la primera línea de la descripción Correr o por este emoticono Correr, pulsarlo o ir a la primera línea de descripción ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!